Bien, y una pregunta, he visto en los letreros de las calles, por ejemplo, la calle Alamico. Es así, cada calle tiene un nombre. La fragua, el Alamico pues es un álamo, un negrillo pequeño, el Alamico. La fragua que estaba por detrás, la fragua que había del pueblo, y después los pizarricos. Pizarricos, una calle que toda estaba llena de piedras de pizarra, de ahí viene pizarricos. La blanca, porque había estado la peña en la blanca, y los corrales oscuros, que está por debajo, que eran de la zona donde más brujas había. En los corrales oscuros, todo te... ¿Qué es eso de las brujas? Las brujas, por Dios, ¿sabes? ¿Qué menos en este pueblo con el daño que han hecho toda la vida, mordiendo a las mujeres? Detrás de las corvas, las corvas es el troto justamente detrás de la rodilla. Y claro, y el daño que hacían al ganado. ¿Sabes? Una cabra cuando tenía mucha leche, bueno, pues le echaban, le cogían amastitis, aquí se dice mamitis, y hoy día, y entonces, pues era que le habían echado mal de ojo, pues por envidia. ¿Sabes? Pues claro, se le ponía malo la ubre y ya tenía eso. O los cabritos, lo que hoy día es el músculo blanco, pues de aquella la andaban las brujas, se daban en tanganiar, que es decir, tanganiar es una palabra, que se mueven para los lados. Y entonces se desestabilizan, y bueno, pues era uno de los motivos que eso, y había que ahumarlos con tomillo del día de Corpus. Se guardaba el tomillo y la planta de San Juan, pues para estos casos, ¿sabes? Además, aquí principalmente venían mucho de Portugal. Las de Sendim venían aquí enfrente de la Peñalcura, por la Colaga a la Vela, subían las cortinas de los Quiñones arriba, depende del barrio, y estas otras por las cortinas de la Cañada. Y si venían de picote, pues venían por el cepo del puerto, justamente, subían los valles arriba, y luego estaban los trozos donde bailaban, que era un círculo en el suelo, donde no nacía la hierba, quedaba un trozo en medio, y es donde supuestamente era el que tocaba el tamboritero. Portugal era gaitero y aquí era tamboritero. No le gusta esta historia a la señora María. Pues oye, es que son bobadas que ha oído, yo no sé a quién se las ha oído, a mí desde luego que no, ¿eh? ¿Era lo que había antes? Bobadas, bobadas que hablaban relativamente. Y luego también se juntaba la gente y les enseñaban las mujeres, y todas las mujeres llevaban un imperdible, los hombres llevaban un imperdible aquí cruzados, imperdibles, cruzados, en el esto en forma de cruz, pues para espantar las brujas, para que echaran ahí, no echen el mal de ojo, te miraban en otro sitio y miraban ahí. Eso era lo normal. Bueno, pues creencias locas que había. Era una de las maneras de esto, de poder. ¿Hay alguna cancioncilla, alguna copla, alguna cosa así en el pueblo? Bueno, cancioncillas, mire usted, las de, las que cantamos en San Miguel también ahí al subir a la ermita. San Miguel que es la fiesta del pueblo. Claro, el 8 de mayo, más o menos. El 8 de mayo se hace. ¿Y qué hacen? ¿Van a hacer una romería? Una romería. Mira, está allí la ermita. Van hasta la ermita, ¿no? Sí. Sí, con el llevamos los... Por ahí se ven las procesiones. Bendecían los panes. Y luego aquí lo primero, el domingo ramos, se llevaba una rama de olivo y había que llevar una por cada tierra que tenía sembrada. Para ponerla esa, para que no vieran las tormentas. Se ponía. Sí, era. En cada tierra de... Una curiosidad, que está el río muy cerca. Sí. No, pero...